En busca de protección Y nos fuimos para Honduras En busca de un auxilio Y nos fuimos para Honduras En busca de un auxilio Estando en los Hernández Llegan internacionales Estando en los Hernández Llegan internacionales Ellos nos dijeron pronto Venimos aquí a ayudarles Ellos nos dijeron pronto Venimos aquí a ayudarles Qué triste es estar Fuera del país Para dedicarnos A sembrar maíz Mi nombre es Gilberto Díaz Nueve años Aquí El trámite de enterrar Y hacer este cementerio En este puesto Fue de que las represiones De las Fuerzas Armadas Hondureñas No los dieron lugar De ir a enterrar En los cementerios de ellos Entonces Las Naciones Unidas Planearon hacer un cementerio En este lugar Y compraron esta tierra Para hacer este cementerio Se empezó a enterrar Alguien Que pereció Que quitara la vida Por los mismos soldados Hondureños Se acercó el predio Y se hizo los primeros Sepultos De este panteón En el 83 Me recuerdo mucho Porque Bueno Este fue un lugar Que lo compraron Las Naciones Unidas Para la gente Que fuimos salidos Del país Por medio de la represión Compraron esta tierra A los hondureños O sea Unos Cien manzaron Aproximadamente 250 Tumbas Que quedaron Bueno Huyendo de la guerra Era difícil Porque no había libertad Aquí Estábamos acercados Por el ejército Hondureño Pues los trató mal Porque nunca de apoyo Siempre los repudiaba Porque decíamos Que éramos guerrilleros Limitantes En En querer Desarrollarse en algo Verdad Como persona Era difícil Individual Tenía que ser colectivo Como traíamos Una experiencia De la organización De la De El Salvador Pues aquí todo Se hizo más fácil Para poder Ordenar Verdad La disciplina Entre la población Y la convivencia Mútua Acá 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 Y algunas instituciones De aquí de Honduras Que eran Campesinos Pobres Verdad Que ayudaron también Para poder Desarrollarse Algunos proyectos Producción De hortalizas En talleres Verdad De zapatería De cerropa En la área De salud Bueno Se regresó Porque Era necesario Apoyar A los compas Verdad Porque sabíamos Que con las repoblaciones Se iba A abastecer Todos los compas Que estaban Allá En la zona Verdad Y también Estábamos claros Pues que era un peligro Porque había guerra Pero también Estábamos conscientes Que teníamos Que aportar algo En la lucha De distintos lugares Del Salvador Chalatenango Cabaña De Cuscatlán San Vicente 87 Jueven los primeros retornos Siempre coordinaba Con las NUR Las NUR Hizo todos Los trámites Para poder regresar Y también Con los compas Verdad Allá El contacto Para poder llegar A la zona El recuerdo agradable Es Ver conocidos Gente Que no las conocía Y ver convivido Con ellos Eso lo hace Uno Recordar este lugar Porque aquí también Sufrimos Iniciativa Pues de De los mismos Campamentos De la misma población Verdad Y apartar un pedacito Por aquí Para enterrar A los Que fueran falleciendo No había Ninguna Ninguna dificultad No era más Que traerlo Y Ya es la Sepultura No había Más trámites Pues aquí estoy Viviendo Siete años Llegamos En El 13 de junio Del El 82 Y salimos De regreso Para El Salvador El 89 El 25 de octubre Salimos de aquí Y llegamos El último de octubre A Santa Marta Los detuvieron Toda esa semana En todo este caminar Y los trataban mal Los soldados Hondureños Y los soldados Salvadoreños También Somos originarios De cabaña Pero en vista De que en Santa Marta Había mucha Mucha gente Porque ya habíamos Llegado a tres Repoblaciones Y ya Ya no era posible Este Seguir allí Junto con el Arzobispado Y la iglesia Luterana Investigaron Aquí Esta comunidad Cerca de Xuxitoto Y entonces Vinimos para ahí Los problemas Más que todo Los que teníamos Eran con los Militares Hondureños Porque Nosotros teníamos Un cerco Al contorno De los campamentos Pero ese cerco No era de madera Ni de alambre Sino que eran De puros soldados Porque si uno Se atrevía A salir tantito De los límites Que ellos mismos Los habían puesto Allí lo mataban Por eso Nosotros vivíamos Encarcelados Y lo bonito De que Tuvimos la oportunidad De que muchos Que no podíamos leer Que no aprendimos Cuando éramos niños En El Salvador Por la gran pobreza Y pues tuvimos Esa oportunidad De aprender Aquí en los Rejuicios No sabía leer Ni escribir Pero cuando llegamos Aquí a Honduras Pues se dio Esa oportunidad Entonces yo dije Voy a aprovechar Aunque sea esto Que aprenda Y lo que esté Aquí en este Rejuicio Y después Toda la oportunidad De aprender Esbordado Y nos atrevía También Para tener Primero la vivienda Eso fue por medio De una agencia Que le decían El Arnur Que se encargaba De los refugiados Y para las alimentaciones Era otra ONG Que se llamaba Caritas Habían Siete campamentos Uno y dos Aquí arriba Pero estaba lejos A los otros campamentos De abajo Donde eran tres y cuatro Cinco, seis y siete Si estaban juntos Entre todos Los cuidábamos Y los alimentos Llegaban todos A las bodegas Porque cada acampamento Tenía su bodega Tenía su bodeguero Y cada acampamento Tenía su coordinación De diez carpas Tenía un coordinador Que era de los mismos refugiados Él se encargaba De vigilar Que le hacía falta A cada familia Y entonces En los alimentos En ropa En zapatos Pero lo triste Era de que Todos nosotros Trabajábamos Unos en zapatería Otros en carpintería Otros en sastrería Y todo eso Se trabajaba Para vestir A los mismos refugiados Y no pasaban De daros Dos prendas Por el año Dos mudadas O se habían Dos trastes Para cocinar O una cama Por el año Un par de zapatos Por el año Y así Vivíamos en crisis También Porque Vaya Sabimos que había Guerra todavía Pero la guerra Que teníamos aquí Era peor todavía Entonces nosotros Deseábamos Una oportunidad De poderlos regresar Y en eso Que se dieron Esos retornos Y que Pues sí Las iglesias Todo eso Los apoyaron Entonces decimos Los vamos Y que los vamos Pues nos decían Miren Hay guerra Ustedes van a lo mismo Pero si Ya no los asusten Porque en guerra Los vinimos Y en guerra Vamos a regresar Otra vez Cuando había misa En cada acampamento Porque un domingo Había misa En un campamento Otro domingo En otro campamento Y cada campamento Se encargaba En organizar Los cantos Y en organizar Los músicos Y en ir a arreglar En el bodegón Y en el bodegón Donde iba a celebrar A misa El padre Aquí eran los mismos Refugiados Estaba el 7 El 6 Este el 5 El 4 Y hasta el 13 El último Por allá Recuerdo bastante Y me los anduve Quizás casi todos los campamentos Jugando con los demás Cipotes A varias personas Y el temor No era No salirse De los campamentos Sino que permanecer allí Por miedo De que Si lo hallaban afuera Pues igual Lo mataban a uno Me recuerdo De una persona Del campamento 5 Que fue asesinada Allá por Por unas peceras De estiércoles Que echaban De la misma gente Por ahí cerquita Asesinaron a una persona Y me di cuenta De otras personas más Que fueron asesinadas Aquí nomás Estaba el comando Este Tenía Las líneas Si se pasaba Ya Lo podían desaparecer Que nosotros Fuimos los últimos Que los fuimos Regresamos El 97 Éramos Unos 12 mil Refugiados Fueron para Cabañas Chalate Cuscatlán Como Asigún estas tierras Las había Las había comprado A CNUR Este Yo creo que llegaron A un acuerdo Con el alcalde Que había en ese tiempo Para hacer el cementerio Aquí Quedó una prima Y mi abuela Y mi abuela Ya tiene como 20 años de muerte Murió el 87 Y bueno La impresión Es volver Regresar A los 19 años Después A ver la tumba De ella Que hay un tiempo Muy largo Pero Uno se recuerda Cuando Su niñez Que aquí Estudió Y luego regresa De vuelta Era muy diferente La vida Uno Anseaba Por estar libre No estar aquí En los refugios Entonces los niños Que los criamos aquí Como que Los traen recuerdos Para regresar Recordar Porque aquí Aquí los tocó Por lo menos Unos 8 años Estar algunos Otros 3 años Depende Los que se iban Más rápido Y nosotros Que los fuimos Fue el sexto retorno Que fue De Sacamil El Huicicilapa Y creo que uno Que iba para Cabañas También Como lo sentíamos Tan salvadoreños Celebrábamos Todas las fiestas Que se dan en El Salvador El 6 de agosto Dilla el niño Que celebra también Allá en octubre También celebraba aquí Como que la tradición Nosotros No la habíamos perdido Aquí No que teníamos La misma De allá No Aunque teníamos Escuelas aquí No No seguíamos Las tradiciones De aquí De Honduras Que las de allá Cantábamos El himno nuestro Cantábamos Las canciones Revolucionarias Y es bonito El baile era Con música de cuerda Sin grabadores Como que uno estuviera Como dicen Era el asilo De los compañeros En cierto punto Porque de aquí Salían Para la zona Había sastrería Calpintería Mecánica La hojalatería Hacer hamacas Hacer cebaderas Que era un sinfín De oficios Que se estaban preparando Los jóvenes De Papaturro Hay algunos sastres Que aquí fueron formados Con tener la oportunidad De venir Se alegra Porque Como que fuera bueno Que ellos estuvieran Allá más cerca Pero al mismo tiempo Le traían recuerdos Venir de vuelta Y nosotros Quisiéramos llevarlos Pero el proceso Muy largo Dura hasta 20 años Porque toda esta gente Que murió aquí Estaba enterrado Y esperaba los cambios Que saben En este momento Están viendo Entonces no podemos Dejarlos Como dicen Olvidados Porque fueron parte Del cambio Parte de De la lucha Que tiene el pueblo De la lucha ¿Está bien?